Y la situación es difícil porque nos evacuaron, o sea, nos sacaron a todos los vecinos. A las seis y cuarto se cayó un panel de arriba del piso y eso hizo que se rompa la escalera de arriba y el pasamano. Y que se mueva todo el edificio y toda la escalera de abajo. Y ahora me decía el señor de la policía que ahora se corrió un poco más y corre peligro la otra escalera. Yo estoy en un primer piso, pero mis vecinas están en un segundo. Y entonces se complica. Ahora nos dejaron sacar las cosas por las ventanas. Entrando por las ventanas. Claro, la ropa nada más. ¿Anoche dónde durmió? Y anoche me fui a lo de mi hermano porque me habían dado para ir al máximo a vaso. Lo pienso que no me corresponde. Está bien, uno es jubilado, es viejo, pero tampoco va a andar por allá. No impide que alguna autoridad les pueda dar una respuesta. Una respuesta, que se haga cargo de la situación que estamos viviendo. Esto no es nuevo porque ustedes ya han reclamado hace tiempo. Ya han reclamado hace tiempo, se recuerda lo del techo, arreglaron lo del techo. Y ahora iban a arreglar el alero de afuera, pero resulta ser que sucedió esto ayer y... Y bueno, es mi lugar, es mi trabajo con mi marido. No lo puedo explicar, pero bueno, es lo que estamos pasando.